Música Bienvenidos amigos a la primera edición del año 2021 de su programa La Patrulla TV Les saluda el clase 1 de policía Walter Lagos Y la agente de policía Yamilet Villalobos Contenta de estar en esta primera edición del año 2021 Y agradecida con Dios por permitirnos llegar hasta sus hogares Y que usted se entere de todo el acontecer policial Comenzamos con los titulares La Dirección Nacional Policial Antidrogas reportó una significativa disminución en la narcoactividad durante el año 2020 Honduras reduce a 37.5 su tasa de homicidios en el 2020 Conoceremos los testimonios reales de sobrevivientes ante el fenómeno natural Eta y Ota En la sección El Protagonista conoceremos la historia de una destacada suboficial de policía Esto y mucho más en su programa La Patrulla TV De inmediato vamos con la información La Dirección Policial Antidrogas reporta resultados positivos en el año 2020 Veamos el siguiente informe A través de los esfuerzos realizados durante el año 2020 Se logró dar fuertes golpes al crimen organizado que se dedica al delito del tráfico de estupefacientes Lavado de activos entre otros Las acciones ejecutadas fueron realizadas con la colaboración de los funcionarios de la Dirección Nacional Policial Antidrogas En diferentes sectores del país Por la vía aérea principalmente en la zona de Gracias a Dios La Mosquitia y Colón Parte de Colón Por la vía marítima también Gracias a Dios la parte de Islas de la Bahía, Colón Todo el corredor hasta llegar a Cortés, frontera con Guatemala De igual manera tenemos también la zona sur donde había un impacto importante Dentro de furgones se han encontrado 100 kilos por ejemplo En la zona fronteriza con Guatemala En Corinto se descubrieron también unas caletas 124 kilogramos de cloreto y cocaína Y debido a eso también Viendo este flagelo como está siendo mutando Nosotros hemos tomado a bien hacer algunas estrategias Para implementar tecnología y fortalecer lo que es la aduana de Corinto Sin embargo, las autoridades policiales aseguran que a pesar del impacto que ha tenido el país Debido a la pandemia y los fenómenos climáticos No se ha dejado de trabajar Así que sí, están utilizando y aprovechando las pandemias Las crisis que el país está sufriendo Pero nosotros estamos tomando las medidas que corresponden Como digo, la Policía Nacional 24 horas trabajando No podemos dar el taco, el gusto de estar ahí descansando mucho Sino que estar pendiente Y salir un paso adelante pues ante estas estructuras criminales Que quieren hacer ellos sus estrategias La Policía Nacional continúa golpeando el fenómeno del crimen organizado Por medio de las estrategias operativas que se realizan contra estas estructuras delictivas Para la patrulla, Wilfredo Maldonado Como parte de la transparencia institucional La Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional Reveló el recuento de acciones operativas de prevención Y de incidencias obtenidas a lo largo del periodo 2020 Este dato demuestra que Honduras se aleja de la posición de países con mayor incidencia de homicidios A nivel del ranking mundial El comisionado general Freddy Lagos Sánchez Director de Planeamiento, Procedimientos Operativos y Mejora Continua Mencionó que el trabajo ha sido desarrollar propiamente el crecimiento de la institución policial Al servicio de la población hondureña El desarrollo de los trabajos que ha realizado la institución Ha sido de forma permanente Con el objetivo de garantizar un servicio de calidad y eficiencia Para beneficio de la ciudadanía hondureña Alejándose así del posicionamiento de los países con mayor incidencia directiva Expresó el general Sánchez Es importante mencionar que durante el año 2020 Se cerró con 37 homicidios por cada 100.000 habitantes En comparación al año 2019 Que fue de 44.5 Lo que refleja una baja considerable de homicidios en el país Asimismo, según los informes Cabe mencionar que debido al trabajo operativo Se ha logrado salvar la vida de más de 70.000 hondureños En otra información Nuestro compañero Joaquín Díaz Nos presenta un documental Sobre el paso de las tormentas Eta y Ota por Honduras Con testimonios reales de sobrevivientes En las zonas más afectadas del país Veamos de qué se trata Miércoles 4 de noviembre de 2020 Los pronósticos del ingreso de la tormenta Eta a Honduras Ya eran evidentes Una catástrofe se acercaba En Honduras La bajada del nivel de las inundaciones Deja descubierto el desastre Tras el huracán Eta Hay casi 2 millones de damnificados Miles de personas fueron evacuadas Los cuerpos de socorro Trabajaron día y noche Para evitar muertes humanas Las autoridades alertaban a la población Sobre los posibles daños Que dejaría en el país Honduras Un país que aún no se recuperaba Del huracán Mich Que lo golpeó en el año de 1998 Desde entonces No había sufrido una catástrofe similar No sabía yo que se había ido a la casa Nada Ya cuando bajé estaba el dando Estarse en la casa Y no me decían ni la silla Nada Ni nada me decían Aún en medio de la pandemia De la COVID-19 La naturaleza golpea fuertemente a Honduras Mientras todo parecía normal La hora cero llegó Entre varios compañeros policías Pues lo que hicimos fue Tratar de ayudar a las personas Que estaban más cerca De poderlas rescatar Haciendo cadenas entre policías Cientos de familias fueron sorprendidas Por las aguas que se acumularon En la zona norte de Honduras Viviendas casi tapadas por el agua Familias en los techos de sus hogares Esperando el rescate Con vientos a 200 kilómetros por hora Y con suelos saturados de agua Municipios iban quedando incomunicados Cuando ya quisimos salirnos Ya fue difícil Porque como las otras guirras Están un poco pequeñas En el techo ahí estuvimos Desde la madrugada Del siguiente día Que fue creo que un jueves Entonces Estuvimos todo el día Toda una noche Y el siguiente día Hasta allá Como a las 11 Nos pasamos para la ¿Cuántos estaban en el techo? Nueve estábamos La recolección de víveres de los hondureños Del interior del país Empezaba a llegar Pero la tensión y el temor Aún no terminaban Nuevamente Un huracán se acercaba al país Sí, ya estaba El agua ya estaba rebajada Lo que pasa es que Estaba lleno de lodo Ahí no quedó paredes Nada Era de bloque Pero no Es que ni hambre nos daba Porque no Eso es Lo que nos Lo que Pues le pedíamos al señor Era que nos Nos diera la oportunidad De salirnos Pues de sobrevivir Nosotros ahí Vivimos en vivo Pues todas Las cuestiones De la inundación Tuvimos que coordinar También seguridad Al momento De que se estaban Haciendo los rescates Debido a de que Al ver la desesperación De las personas Eso provocaría Algún tipo de caos En ese momento Todos se corrieron Para la implementada Porque venía la gallina Me fueron una gallina Un perrito Todo eso Se fue Y la ropa Todo eso me fue La tormenta Iota Ingresó al país Colonias enteras Colapsaron La labor de rescate Por parte de autoridades Policiales Y cuerpos De socorro Fueron Intensas Exponiéndose Al peligro De las corrientes Embravecidas De las aguas De las aguas Fue triste Para mí Ha hecho triste Todo estar ahí Solo yo sé Cómo es más Un ratito Que le pido A nuestro padre Señor Le dio Deme fuerza Padrentito Yo le pido Al señor Me entra un miedo Para ir ahí No he ido El yerno mío Que estaba ayudando A arreglar Ayer sacándolo Fue algo Desmotivante Algo Desgarrador Como persona Como ser humano La verdad que Algo que Impactó No tanto En mí Sino que En todos En todos Los compañeros En todas Todas las personas Que vivieron En ese momento Al fin Llegó la calma Pero la tristeza De las familias Que habían perdido Todo Era inevitable Hogares Que por más De 20 años Fueron construidos Con esfuerzo Y sacrificio Habían desaparecido Nosotros Le agradecemos Pues de que A Dios Que nos dio La oportunidad De sobrevivir Porque ahí Estamos Ya Ya conformes Pues que nos íbamos A ahogar Porque si Se puede ver El techo De que allá arriba Ya solo nos faltaba Como unos dos pies Para que Cubriera el agua Entonces Sobre el alame Del techo Entonces Mirábamos nosotros Cuando Se estaba llevando Los techos De las otras casas Mire de ahí El desa El desa Otro Todo Mirábamos en vivo Porque en el día Se llevó Los techos Entonces Lo que más Nos angustiábamos A nosotros Era que nos fuera A levantar el techo Que nos salvamos Porque Tal vez fue Dios Que no No nos quiso Llevar En ese rato Ahí Porque Como le digo yo Uno ya Se resigna A morir Porque No teníamos Para donde más Estamos Bien agradecidos Con ustedes El gesto Que han tenido De visitarnos Ustedes pues Son parte De nuestro mismo pueblo Y que Somos Somos Hondureños Todos Somos hermanos Y que Si tenemos Que querernos Y como el señor Así lo manda En los mandamientos Que Hay que amar Al prójimo Como a sí mismo Entonces Como dicen No todas Las cosas son malas Pues Como le digo yo Les doy La felicitación A ustedes Al escuchar A muchos compañeros Por la radiocomunicación Cuando estaban pidiendo Apoyo Para Poderlos ayudar Fue bastante Demastador La verdad Agradecerle a Dios Que nos permitió Pasar otra Navidad Aunque sea Aunque sea humilde Aunque sea muy pobre Y aunque no tengamos nada Pero Pero Estamos vivos Y tenemos la oportunidad De seguir luchando Para adelante Muchas gracias A ustedes Indudablemente Honduras sufrió Uno de sus peores momentos Pero la esperanza De levantarse Sigue en pie Con el trabajo De todos Y la voluntad De aquellos Que queremos Un mejor país Lograremos Un nuevo comienzo Joaquín Díaz Policía Nacional Es momento De irnos Con un contacto En vivo Con nuestra compañera Jenny Cartagena Quien se encuentra Con el titular De la Dirección De Vialidad y Transporte Adelante Cartagena Así es Con el director De la Dirección De Vialidad y Transporte Mi comisionado Gerson Velásquez Que nos dará Con el texto La incidencia De accidentes De tránsito En esta temporada Navideña Si Lamentablemente El tema De la accidentalidad Vial Es una constante En esta fecha De fin de año Como hay más gente Viajando Hay más gente Expuesta Al riesgo De sufrir accidentes Y pues diariamente Aproximadamente Entre 4 y 5 personas Están perdiendo la vida Por diferentes Hechos de tránsito En ese sentido Pues un mensaje A la población Hondureña Que procuremos Conducirnos De manera responsable Que recordemos Que en esta época Del año Donde todo mundo Va a querer Compartir en familia Que trata de Dedicar tiempo Para las personas Más importantes No debemos ser nosotros Los que expongamos A nuestros Principales miembros Como nuestros hijos Nuestra esposa Al ir Digamos Ir respetando Las normas de tránsito Al viajar a exceso de velocidad O conducir Para los efectos de alcohol Que son las dos causas Más importantes De accidentalidad Lamentemos que También Dentro de la institución Policial Hay muchos compañeros Policías Que en esta época Utilizan sus motocicletas Para viajar A sus pueblos A sus diferentes Destinos De navidad O de fin de año Entonces También es importante Mencionar que ellos Son Víctimas De accidentes Y esto No solo Pone en riesgo Su propia integridad física Sino también El servicio Que debemos dar A la comunidad Porque son personas Que prácticamente Causan baja Dentro de la operatividad En el transcurso De los días Entonces Para nosotros Esto es muy importante Que la población Tenga conciencia De que esto Los accidentes Son hechos Que se pueden evitar Si nosotros Nos conducimos De manera ordenada Y respetando La normativa Bueno Así que Es un llamado A la población Hondureña A que retome Las medidas De no ingerir Bebidas alcohólicas A la hora De conducir Su vehículo O dirigirse A su casa Con este informe Regreso al set principal De la patrulla TV Muchas gracias Cartagena Es importante Recordar a la ciudadanía Seguir tomando Las medidas De precaución necesarias Al momento De conducir Su vehículo Así de mi clase Lavos Pero llegó el momento De hacer nuestra Primer pausa Institucional Invitándole Que se quede Con nosotros Porque al retornar Le traemos consejos Para que mejore Su economía Durante este año No nos cambie Ya regresamos Porque para Honduras Vos sos único Eres el motor principal De este país Esta es la tierra Que te vio nacer Y crecer La tierra De tus hijos Y nietos Honduras Ocupa tu fuerza Tus ideas Tu creatividad Tu talento Vos sos parte fundamental En la construcción De una gran nación Sigamos luchando Y juntos Construyamos Nuestros sueños En Honduras Pensá en vos Pensá en los tuyos Pensalo No te vayas Aquí están las calles Que me vieron crecer De empedrada La de asfalto Con mis vecinos Que vecinos Amigos Aquí donde todos Nos conocemos Donde no se fía Se confía Donde nos saludamos Como familia En este lugar Que llevo en mis venas Y se lo confío Al profe de toda la vida A doña Tencha A mi vecino A mi policía Porque así como yo Mi policía Es parte de mi comunidad Y cuando más los necesito Me dicen Aquí estamos Con el modelo comunitario De la policía nacional Gracias por seguir con nosotros En este su espacio informativo De la Patrulla TV Recordándole siempre A la ciudadanía Tomar las medidas De bioseguridad Ya que el COVID Sigue presente En nuestro país De inmediato Vamos con la información Con más de 10 años De pertenecer A la institución policial La suboficial Johanna Torres Se ha destacado En diferentes etapas Y procesos De su trabajo Siendo una oficial Que presta su servicio De calidad A la ciudadanía Odeña Sus 22 años De servicio En la institución policial Con el rango De su oficial De policía Johanna Torres Es el resultado De la perseverancia Disciplina Esfuerzo Y compromiso Ante la patria Es muy importante La disciplina Dentro de la institución Uno de mis éxitos Ha sido la disciplina Me ordenan Y yo cumplo la orden A cabalidad Como es Como tiene que ser Un policía Una de ellas También ha sido La honestidad Al realizar mi trabajo El esfuerzo Para poder llegar Más adelante Cuando yo ingresé A la institución Me dije Pues no me voy A quedar Como policía Sino que voy A seguir ascendiendo Y con mi esfuerzo Con la ayuda De Dios Y con mi esfuerzo Pues he llegado Hasta ahora Hasta donde estoy Ingresando Ingresando un mes De enero Del año 1996 En aquel entonces En el centro De instrucción Policial SIP Para formar Parte de la Policía Nacional Logrando su sueño Debido a que Es egresada De la promoción 36 Siendo ahí El punto de inicio En la carrera Policial Ya que su formación Le ha permitido Recorrer en varias Asignaciones Para realizar Esta noble labor El año que yo ingresé Solamente llegábamos Al escuadrón De policía femenina Que estaba ubicado En el barrio bajo De Teucigalpa Posteriormente Me asignaron En San Pedro Sula Donde estuve asignada Ocho años Como radiopatrullera Y varias asignaciones Dentro del mismo Casco de San Pedro Sula Posteriormente En el 2005 Me trasladé nuevamente A Teucigalpa Volví otra vez Al escuadrón De policía femenina Donde estuve asignada Por dos años más Y posteriormente Regresé asignada A Casamata En aquel tiempo Allá Al Departamento De Recursos Humanos Oriunda De la capital hondureña Madre soltera De cuatro hijos Quien con mucho amor Y sacrificio Ha formado Con los más altos Principios y valores Para ser las personas De bien Además de ser Un orgullo Para su familia Mi papá Que ya falleció Estaba muy orgulloso Siempre hablaba De que tenía Una hija policía Y se sentía muy orgulloso Mi mamá Está viva en la actualidad También se siente muy orgullosa De mi desempeño Como policía Y mis hijos Pues también Ninguno ha seguido Mi trayectoria Porque mi hijo mayor Está en la universidad Estudiendo la carrera De ingeniería Pero sí Se sienten muy orgullosos De su madre En la actualidad Ejerce su labor Y formación académica En la dirección De asuntos Interinstitucionales Y comunitarios Desempeño en la dirección De asuntos Interinstitucionales Y comunitarios Donde tengo Tres años De elaborar Vine aquí Como instructora Del modelo De policía comunitaria Que es el que me desempeño Ahora como asesora Del modelo Que es una nueva Implementación De la policía nacional Que el policía Trabaja de cerca Con la comunidad Y también llevo El departamento De recursos humanos De la dirección Y que tiene mucho que ver Con mi carrera Universitaria La suboficial De policía Johanna Leslie Torres Flores Se ha convertido En una referencia De la nueva generación De la policía nacional Siendo un ejemplo A seguir Y nuestro protagonista De hoy Para la patrulla Wilfredo Maldonado Los funcionarios policiales Del departamento De Olancho Seguirán uniendo esfuerzos Para mantener El orden de la ciudadanía En este sector Estas labores Son con el afán De reducir Aún más Los índices De dependencia Conllevando la paz Y tranquilidad De dicho territorio Las expectativas Para este año Que se aproximan Es hacer Nuestro trabajo Policial De la mejor manera Servir a la ciudadanía Reducir La incidencia Delictiva En el departamento Misma acción Que esta genera Paz y tranquilidad En los ciudadanos Aumentando Como ser Los patrullajes A pie En vehículos En motorizadas Saturaciones Y operativos En diferentes puntos Del departamento También Implementando El nuevo modelo De la policía Comunitaria Con el fin De prevenir Cualquier falta O delito Ante la población Del departamento De Olancha En otra información El comisionado De policía José Yair Mesa Garahona Director De la dirección De comunicaciones Estratégica Nos habla Sobre los logros Obtenidos En esta dirección Veamos La dirección De comunicaciones Estratégica Es una dirección De apoyo Al señor Ministro De seguridad Y al señor Director Para la toma De decisiones Y también Para mantener La imagen Institucional La relación Con los medios De comunicación Hasta este día Pues La dirección Ha estado Posesionada Dentro Del staff Que tiene Precisamente El gobierno Y también Algunas instituciones Privadas Se ha colocado En esas Instituciones O esa herramienta Que más Seguidores Y más personas Pasan pendientes Recordemos Que los temas De policía Son temas De impacto Por ende La dirección Se ha fortalecido Hay Dentro de la dirección Hay equipos Que se trabajan Coordinadamente Y que cada uno Pues cumple su rol Con el objetivo De mantener La imagen Institucional Y responder Pues Aquellas necesidades Que tiene La sociedad Hondureña En materia De seguridad Principalmente En los medios De comunicación Así de que Hoy por hoy Se ha convertido En una herramienta Principalmente En redes sociales Donde Se articula De una manera Eficiente Lo que La policía Nacional Es hoy Con todas Las capacidades Que tiene Tanto con su talento Humano Con también Todo el equipo Tecnológico Y equipo De transporte Que hoy por hoy Tiene la institución Policial Muy importante Villalobos Los logros Obtenidos Por la dirección De comunicación Estratégica Invitándole siempre A interactuar Con nosotros Durante nuestro programa Polis Online Los jueves A partir de las 10 De la mañana Así es Mi clase Lagos También Recordarle A la población Hondureña A que nos siga A través De nuestras Diversas Redes sociales Pero llegó el momento De hacer nuestra Segunda pausa Institucional Invitándole a que No nos cambie Porque al regresar Le traemos consejos Para prevenir La dermatitis No nos cambie Ya regresamos Las niñas y niños Que no viven Con sus padres Porque tuvieron Que emigrar A otro país Necesitan especial Atención Durante su adolescencia Hace 10 años Que mi hermana Se fue para Estados Unidos Y he quedado Al cuidado De mis sobrinos Ahora que los niños Son adolescentes Están pasando Por una etapa Muy cambiante La adolescencia Es una edad Complicada Para los jóvenes Tienen conflictos Que necesitan Ser atendidos En circunstancias De migración De padres y madres La situación Se complica Brindarles un espacio De unidad Hacerles saber Que siempre habrá Alguien allí Para ayudar Es fundamental Para su educación Abapállame Abrázame con el alma Educarme con cariño Y respeto Está en tus manos UNICEF Y el gobierno De la República De Honduras Nosotros también Somos parte De la comunidad Vivimos allí En ella Las actividades Que nosotros Hacemos Es incentivar Que la comunidad Se acerque a nosotros Para brindarle El mejor servicio La policía comunitaria Ha trabajado muy bien Con nosotros Nos sentimos parte De la policía Porque trabajamos En común Me siento muy satisfecha Y creo que mis vecinos También Porque me lo han hecho saber Que la policía Que tenemos ahora Es la mejor Que hemos tenido Ahora puedo decirle Que respiramos Un aire De tranquilidad Gracias por continuar Con nosotros En este espacio Informativo Del programa La Patrulla TV Invitándole siempre A interactuar con nosotros Todos los miércoles A partir de las 2 de la tarde En nuestro programa La Patrulla Responde Continuamos con la información José es un hombre Que tiene una particular pasión Por la elaboración De productos a base de madera Él mismo nos cuenta Cómo se involucró En este emprendimiento Y cómo realiza Sus labores diarias Veamos Muy buenas amigo ¿Cuál es su nombre? José Núñez José Núñez Y nos cuenta Cómo inicia usted En el mundo De fabricación De productos a base de madera Bueno nosotros iniciamos Prácticamente El que inició esto Fue el compañero Que fabrica los muebles Él empezó Hace como unos 15 años Y yo pues Empecé ya como hace Unos 8 años A fabricar ya Lo que es mesas Bancos Sillas Y todo lo que el cliente Va pidiendo Cosas que no están aquí Y el cliente la pide Nosotros la fabricamos ¿Cómo fueron esos inicios En esta industria? ¿Le costó un poco? Sí al principio Cuando el compañero empezó Costó un poco Costó un poco porque Tal vez por la compra De madera Empezaron a hacer De reglitas No así de este material Y a medida De extracusión El tiempo Empezamos a fabricar De puro playbook Para playbook de madera ¿Cómo han sido Todos estos años Con la experiencia Que ahora tienen Fabricación de madera? ¿Y cuáles son los productos Que ustedes ofrecen También a la población? Bueno nosotros Ofrecemos digamos Prácticamente este mueble Como pueden ver Yo creo que Es un mueble Accesible Que el cliente Lo puede utilizar Sea para ropa Para trastes Para negocio O sea que es un mueble Que lo puede utilizar Tiene casi Como es el dicho Hondureño A mil usos Encontramos un poco A la población Y le vamos diciendo Cuáles son los precios De estos artículos Bueno tenemos este Que es el mueble grande Que tiene 5 espacios Y mide 36 pulgadas Por 72 de alto Y 12 de fondo Este es un precio Accesible de 1500 lempiras Lo único que el cliente Lo que lleva aquí Es madera Estos que son un poco Más pequeños ¿Qué precio tienen? Tenemos este Que mide 24 pulgadas De ancho Por 72 de altura Que es un precio Accesible de 1300 lempiras Concesible a una rebaja también Pasamos aquí Por la parte izquierda también Que tienen otro tipo De productos Muy bonitos Elaborados Por estas mismas personas ¿Qué precio tienen Estos banquitos? También estos banquitos Para desayunador El que no tiene respaldar Le vale 300 lempiras El que tiene respaldar Le vale 450 Tenemos mesitas De 350 De 300 De 280 Citas de niños De comedor 250 Con rebajas Así Si nos cuenta Donde está ubicado Para que la gente Lo pueda Venir a buscar Y también adquirir Uno de estos Muy bonitos productos Bueno nosotros Estamos ubicados Frente Galería Una cuadra antes Del Ministerio Público Y aquí esperamos La clientela Pues aquí Y también hacemos Lo que El cliente También nos mira En este lugar También tenemos Este producto Es una cesta Accesible Para poner Cameras Puede poner Zapatos Ropa A veces Los niños Juguetes Y precio accesible También Lo tenemos Un precio Modio De 480 Lempiras También con rebajas Son hechas De madera Y bordadas Con tela ¿A qué número Puede hacer La gente Pedido Para también Ver el catálogo La fotografía De los productos Que ustedes tienen Lo puede hacer Al 33 35 59 66 Que pregunten Por José Núñez Y aquí Lo atenderemos Así es José Ofrece Una gran Variedad Y gama De productos A base De madera Que usted Puede cotizar Y comprarlos A precios Muy accesibles Más accesibles Que en cualquier Otro lugar Del mercado Hondureño Aquí a José A una cuadra El Ministerio Público Puede encontrarlo Y adquirir Estos hermosos Productos En estos momentos Hacemos un contacto En directo Con nuestro compañero Roger Mendoza Quien se encuentra Con el portavoz De la UMEP1 Y es así Que nos detalla Los trabajos operativos Que está realizando Esta unidad Vamos contigo Mendoza Muchas gracias Compañeros Que se encuentran En los estudios Principales De la Patrulla TV Nos hemos trasladado Hasta la unidad Metropolitana Número 1 Con sede En Los Dolores Y ahorita Nos encontramos Con el subinspector De policía Rodas Que nos brindará Declaraciones Sobre los importantes Trabajos Que ha realizado La policía nacional En este sector Así es Por parte de la unidad Metropolitana De prevención Número 1 Del distrito central Comandada por mi Comisionado de policía Gómez Romero En lo que es El mes de diciembre Tuvimos Bastantes logros Como por Tuvimos el Comiso de Cuatro armas blancas Siete armas de fuego El comiso de Veinticuatro casos De drogas Comiso de Veinte vehículos Recuperados Que tenían También reporte De robo Igual manera Veintinueve Motocicletas Detuvimos a Ciento treinta y seis Personas por Diferentes delitos Entre los Los delitos que más Se destaca Tenemos el tráfico De droga Maltrato familiar El robo Que para estos tiempos Aumenta Pero hemos estado Contrarrestando ¿Verdad? Lo que es la criminalidad En tanto a los asaltos Y robo en los diversos Mercados En las diversas zonas De comercio Del distrito central También tuvimos Veinticinco Casos de violencia Doméstica Y Trescientas cuarenta y cuatro Personas que fueron Detenidas por Faltas Estas faltas son Escándalo en la vía Pública Y también El irrespeto a la Autoridad La unidad Metropolitana Número uno ¿Qué proyecciones Tiene para este año 2021? Verdad Estamos Cien por ciento Comprometidos Con lo que es la Población del distrito Central Verdad Para brindarle lo que es El servir y proteger De esta manera Estamos trabajando De manera conjunta Con las demás Unidades O las demás direcciones De la policía nacional Para ofrecer un mejor Servicio Verdad Y para este año 2021 Estamos creando Planes y estrategias Que nos darán Buenos resultados Verdad Resultados que van a Alzarlos Y vamos a Aumentar La seguridad A la población De Tegucigal Pico Mayabuela Y con esto Verdad Reducir los índices De homicidios Y los índices De lectivos Que se puedan Suscitar En nuestro sector A todos los ciudadanos Que se sienten Amenentados Tienen algún tipo De miedo ¿Cómo se pueden Comunicar con lo que es La policía nacional? A través de nuestra Línea de emergencia El 911 Y también nuestras Postas policiales Verdad Permanecen abiertas Las 24 horas del día Donde un agente Policial Les atenderá Y le daremos Respuesta inmediata Su inspector Ya para finalizar La entrevista ¿Qué mensaje Le brindaría A la población Hondureña Para este año 2021? Más que todo Esforzarnos Siempre En trabajar De manera Conjunta Siempre darle El apoyo A la policía Nacional Para que podamos Ser un binomio En cuanto al Trabajo de seguridad Recordemos Que nuestro Trabajo depende Mucho De la población Ya que ellos Son los que nos informan Y nos comentan Sobre las situaciones Que están llevándose a cabo En diversos sectores Y con esto Nosotros damos resultados Y obtenemos logros Que son favorables Para bajar Los índices De inseguridad En nuestro país Muchísimas gracias A su inspector De policía Rodas Que nos ha brindado Este importante informe Con esto regresamos Hasta los estudios principales De la Patrulla TV Gracias Mendoza Por esta importante Información Es así Que se destacan Todos los operativos Que realiza la Policía Nacional En todo el territorio Hondureño Las autoridades De la Academia Nacional De Policía Nos informan Sobre el proceso De capacitación Que se llevó a cabo Durante este 2020 Asimismo invitan A los jóvenes A ser parte De nuestra institución En este 2021 La Policía Nacional De Honduras A través De la Academia Nacional De Policía General José Trinidad Cabañas A los jóvenes Que participaron En el proceso De selección Y captación Para el año 2021 Les informa Que el proceso Ya se dio Por finalizado Con la publicación De los listados Que se realizó En las diferentes Redes sociales De 400 jóvenes Que salieron aptos Para el proceso De formación De oficiales Regulares Con una duración De 4 años Y 70 jóvenes Universitarios Que salieron aptos Para el proceso De formación Del curso especial De formación Para oficiales De los servicios CEPOS Con una duración De un año Asimismo Se les informa A los jóvenes Que salieron aptos Para ambos procesos Que deberán De presentarse A las instalaciones De la Academia Nacional de Policía General José Trinidad Cabañas Con sede En la ciudad De La Paz El día domingo 17 de enero Del año 2021 A las 0700 horas Debiendo traer La información Solicitada Para poder iniciar Su proceso De formación Y así Formarse Como futuros Oficiales De policía Al servicio De la sociedad Hondureña Asimismo Informamos A esos jóvenes Que tienen La vocación De servir Y que quieren Ser parte De nuestra institución Policial A que se presenten A las instalaciones De la Academia Nacional de Policía En los meses De octubre Y noviembre A realizar Exámenes De admisión Para que puedan Incorporarse A nuestra institución Y formarse Como futuros Oficiales De policía En el año 2022 Recordando Los requisitos De ingreso Para poder ingresar A esta institución Policial Como ser Ser hondureño Por nacimiento Ser mayor De 18 años Y menor De 24 años No poseer Antecedentes Penales Ni policiales Estatura Mínima Para hombres 1.65 Para mujeres 1.60 No tener Perforaciones En los lóbulos En el caso De las mujeres No más de dos No ser reingreso De esta academia Ni de otra Academia De Honduras La Academia Nacional de Policía Les desea Una feliz Navidad Y un próspero año 2021 Te esperamos La Policía Nacional Y todos sus funcionarios Continúan realizando Operaciones Para garantizar La seguridad De la ciudadanía En todo el territorio Nacional Es por ello Que el portavoz Del distrito 1.6 Nos brinda Declaraciones Sobre las operaciones Que realizan En este sector La Rosa Primeramente Estamos Divididos En los sectores De lo que es Cubrimos los sectores Que es La vida Morales Colonia Las Torres Colonia Flor del Campo La Brisa Hemos tratado De mantener Lo que son Puntos de control O retenes Lo que son De 24 horas En cada sector Para tratar De disminuir Lo que es La incidencia Los asaltos Y siempre Estarle brindando El apoyo La confianza Y la seguridad A la ciudadanía Para que ellos Sientan Que siempre La Policía Nacional Siempre está pendiente Y siempre Se está apoyando En todo lo que se puede A pesar de que Lo que ha pasado En este año Con lo del COVID ¿Cómo sigue trabajando Lo que es el distrito? Bueno A pesar de De lo que ha sido La pandemia Nosotros siempre Hemos mantenido Hemos mantenido Lo que es la Hemos mantenido En el nivel De que siempre Se han mantenido Los puntos de control Todos los días Las denuncias El cumplimiento De las denuncias Siempre ha sido inmediato Se ha tratado De darle Una mejor respuesta Al ciudadano Para que A pesar de que Estamos en pandemia Que ellos no sientan Pues de que están solos Siempre que cuenten Con la presencia De lo que es La Policía Nacional ¿Qué mensaje Le brindaría A la población Cuando se sienta Tiene algún temor Por algo O cómo se pueden Comunicar Con lo que es La Policía? Bien Entonces En este caso Primeramente Se le dice Se le dice Al ciudadano También Porque Que se tiene que Llamar a la línea Del 911 Para poderles Brindar el apoyo El apoyo necesario Y darles cumplimiento A las denuncias Se trata de dar Un cumplimiento inmediato Se trata de que Cuando el ciudadano Necesita Su Su respuesta Nosotros tratamos De darlas De la mejor forma Siempre con El respeto El profesionalismo Y siempre Manteniendo Lo que es La disciplina En la Policía Nacional Ya para finalizar La entrevista ¿Qué mensaje Le brindaría A todos los Televidentes Que están en sintonía De su programa La Patrulla TV? Bueno Primeramente Que La Policía Nacional Siempre ha estado pendiente Y siempre está presente En todo Que Los ciudadanos La ciudadanía En general No tienen por qué Sentir temor Nosotros siempre Estamos pendientes De De todo lo que pasa En nuestros sectores Tratando de Disminuir lo que es La incidencia Más que todo De disminuir Los asaltos Y Uno de los Factores Es de que Siempre tratamos De darle Cumplimiento De forma inmediata A las denuncias La dermatitis Es una afección común Que tiene muchas causas Y se presenta De muchas formas Pero ¿Cómo prevenir Ese tipo de enfermedad? Se lo mostramos A continuación En nuestra sección Prevenir para vivir mejor La dermatitis atópica Es un trastorno Que provoca Enrojecimiento De la piel Y picazón Es frecuente En niños Puede manifestarse En cualquiera edad Junto con asma O con ranitis alérgica No se ha encontrado Una cura Sin embargo Los tratamientos Y las medidas De cuidado personal Pueden aliviar La picazón Y prevenir Nuevos brotes Por ejemplo Es útil Evitar los jabones fuertes Humectarse la piel De forma regular Y aplicar Cremas Uventos Medicinales La dermatitis Es una erupción cutánea Causada En la piel Ya sea Que produce Picazón O Por una Sustancia Ya sea Jabón Algún tipo De Loción O un tipo De gel Los signos Y síntomas De la dermatitis Son Piel seca Picazón Manchas De color Roja O marrón Pequeños Bultos Que se pueden Perder líquidos Y cubrirse Con una costra Al rascarse Piel Engrosada O escamosa Piel En carne viva En este caso Estamos utilizando Bastante Lo que es El gel antibacterial Se sabe Que exceso De el uso De este gel Puede provocar Lo que es La dermatitis Y Lo que causa Es una modificación En la alteración De Cutánea De nuestra piel O sea Altera nuestro pH Si el gel De manos Le está provocando Esa irritación Pues evitarlo Ya que El gel de manos Es una medida De higiene Secundaria O adicional A lo que es El lavado de manos Lo principal Es lavarse las manos ¿Verdad? Por lo general La dermatitis Comienza Antes de los 5 años Y puede continuar Hasta la adolescencia Y edad adulta Algunas personas Presentan Observaciones Periódicas Que luego Desaparecen Con el tiempo Incluso Por varios años Para la patrulla Roger Mendoza Importante Mi clase Lavos Que la población Hondureña Tome en cuenta Los consejos Que le hemos presentado Para prevenir Estas afecciones Así es Villalobos Pero es momento De ir a nuestra Última pausa Institucional Siempre invitando Al estar pendiente De nuestro programa La Patrulla Radio A través de Radio Nacional de Honduras Todos los sábados A partir de las 11 de la mañana No nos cambie Ya volvemos Porque para Honduras Vos sos único Eres el motor principal De este país Esta es la tierra Que te vio nacer y crecer La tierra de tus hijos Y nietos Honduras Ocupa tu fuerza Tus ideas Tu creatividad Tu talento Vos sos parte fundamental En la construcción De una gran nación Sigamos luchando Y juntos Construyamos Nuestros sueños En Honduras Pensá en vos Pensá en los tuyos Pensalo No te vayas Música PNN1 ¿Cuál es la agencia? Otra Aplausos 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 muchas gracias por continuar con nosotros su programa la patrulla tv recordarles seguir implementando las medidas de bioseguridad conocer el distanciamiento el uso de la mascarilla el lavado de manos y el uso del gel antibacterial para prevenir la extensión del COVID-19 continuamos con la información en otra información nuestro compañero polituber nos trae nuevamente su peculiar forma de entretener e informar veamos de qué se trata hola qué tal mi gente les saluda el polituber joaquín díaz sabes por qué es tan famosa la frase estudia para policía nunca hacer ya no se exige claro porque el ser policía se trae en la sangre es una vocación es un don que dios le da a cada funcionario policial de servir y proteger porque en un acto de violencia mientras tú te escondes y sacas un celular para grabar nosotros nos exponemos al peligro mientras tú estás en tu casa nosotros trabajamos en combate del COVID-19 como es posible que no me quiera porque cuando atienden una denuncia o cuando realizan una actividad comunitaria a una mujer que en unos minutos va a dar a luz los policías tienen que aplicar los conocimientos de primeros auxilios para poder salvar la vida de ese pequeño bebé en muchas ocasiones hemos visto estas buenas acciones de nuestros policías la verdad las cosas como son estudia para policía nunca hacer porque en muchas ocasiones el policía tiene que elegir entre la vida de él y la vida de un delincuente para salvar tu vida o la de otras personas porque mientras tú desobedeces las leyes de tránsito el policía tiene que hacer el papel de un maestro enseñándote y explicándote a ti cuál es la falta y cuál es el artículo que te está aplicando por haber cometido una infracción de tránsito estoy haciendo una infracción al caballero porque no aporta cinturón de seguridad ni en el acompañante lo que dice artículo 99 numeral 22 estudia para policía nunca hacer porque mientras tú tienes amigos a nosotros nos miran como enemigos solo por hacer un bien y por salvar la vida de miles de hondurones porque mientras tú te diviertes en fiestas el policía sólo observa que tú estés tranquilo en plena seguridad y tranquilidad porque mientras tú te preparas para tu trabajo ya hay policías en la calle velando porque cuando tú salgas de tu casa te desplace con seguridad porque mientras tú portas una cartera un libro o un maletín el policía porta un arma un chaleco que pesan 20 libras para cuidar de ti para cuidar de mí para cuidar de toda nuestra querida honduras porque en un relajo en un acto de violencia muchos utilizan su celular y el policía tiene que utilizar la inteligencia para poder aplicar los protocolos establecidos en las leyes de nuestro país así como en los tratados nacionales e internacionales porque para ser policía hay que ser maestro doctor abogado licenciado conciliador mediador periodista líder y muchas profesiones más porque el ser policía se trae en la sangre se trae en el corazón ese don de servicio ese amor por nuestra honduras deja tus comentarios porque tú dices que para ser policía no se estudia recuerda que te saludó el polituber Joaquín Díaz y nos vemos en el próximo vídeo gracias señor en nuestra sección así estamos cumpliendo les traemos el resumen semanal de las noticias más destacadas del acontecer policial por la supuesta agresión sexual de sus propios hijos la policía nacional a través de la dirección policial de investigaciones dio captura a un sospechoso de abuso sexual el cual fue capturado y remitido a la fiscalía de turno correspondiente en cortés minutos después de reportarse la muerte violenta de un ciudadano un grupo de agentes de policía preventivo y fuerzas especiales iniciaron la persecución de un vehículo que era conducido por un supuesto hechor y sus compinches a este sujeto se le investiga por la participación de la muerte de José Israel Mejía Licona alias Popola de 32 años de edad quien murió en el barrio Guanacaste a causa de varios disparos producidos por arma de fuego la policía nacional constata la hipótesis que el crimen se habría originado por la pelea de territorio entre grupos delictivos por la venta y distribución de drogas en la zona en Francisco Morazán agentes de la dirección nacional policial antidrogas decomisaron una supuesta droga en el interior de un contenedor propiedad de la empresa importadora de frutas provenientes de Costa Rica en la inspección por parte de investigaciones de la dirección nacional policial antidrogas se verificó que en el momento de descargar el contenedor con placas guatemaltecas traían banano encontrando una caja de cartón en el interior contenía seis paquetes de supuesta droga por lo anterior según las autoridades se procederá a embalar la evidencia para remitir al laboratorio de toxicología forense para su respectivo análisis y dicta la policía nacional a través de la dirección de comunicación estratégica ha realizado una serie de homenajes gráficos de fechas importantes para celebrar junto a la ciudadanía el 6 de enero se celebra el día de los santos reyes felicidad a continuación les presentamos la imagen para no olvidar donde observamos la solidaridad de nuestros funcionarios policiales con los sectores más vulnerables del territorio de hoy así es Villalobos hemos llegado al final de la primera edición del año 2021 de su programa La Patrulla TV se despide de ustedes de clase 1 de policía Walter Larros deseando que tengan un año lleno de éxitos y bendiciones se despide de ustedes la gente de policía Janelé Villalobos La Patrulla TV más cerca de ti 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 Honduras, llenas de vida de mucha alegría, sabor y color. Es mi Honduras, mi Honduras, orgullosa de mi gente, catrachos de corazón. Vamos a la playa a gozar del Caribe, la experiencia con familia se vive. Abre tus brazos, amor tú recibe, la raza catracha en familia convive. Es mi tierra, es mi gente, la que tiene un sentir diferente. De esperanza, de ilusión, se respira un futuro mejor. De esperanza, de ilusión, se respira un futuro mejor De esperanza, de ilusión, se respira un futuro mejor Esta es mi Honduras, mi Honduras Orgulloso de mi gente, que atrachó de corazón Esta es mi Honduras, mi Honduras Orgulloso de mi gente, que atrachó de corazón En el sur, en el oriente, porque al sueño de mi gente La funcranza de mi pueblo, un esfuerzo permanente Mágica tus noches, que un poema me inspira Por el norte se refleja, las mujeres más divinas Con un sol incandescente, primavera que perdura Subió un grito de valientes, de mi raza no abritura Somos libres descendientes, de ancestros y cultura Somos Honduras Con orgullo y fe naciente, hoy cantamos a mi Honduras Desde el centro del occidente, son paisajes de dulzura Es mi tierra, es mi gente, la que tiene un sentir diferente Es mi tierra, es mi gente, la que tiene un sentir diferente Somos Honduras submarinos Es mi tierra, es mi quien, la que tiene un cercano Y la que tiene un cantante Es mi vida, es mi VIDV Este es mi Honduras, mi Honduras Orgulloso de mi gente, cada choque corazón Este es mi Honduras, mi Honduras Orgulloso de mi gente, cada choque corazón